En Minneapolis, Minnesota y Chicago, los habitantes están experimentando más frío que los esquimales. Los termómetros han registrado un nivel de frío de más de 30 grados bajo cero, y la sensación térmica por los fuertes vientos ha marcado más de 50 grados centígrados bajo el punto de congelación. Lo que esto significa es que las temperaturas reales, cuando se combinan con la sensación térmica, pueden caer a niveles extraordinariamente peligrosos. Paradójicamente, algunos habitantes de estas ciudades dicen estar acostumbrados al frío, aun cuando las temperaturas ya han roto récords. Es un frío que congela, pero no es nada por lo que no haya pasado antes. Es solo parte de vivir en Minnesota. Nos gusta el frío aquí arriba. Durante los próximos días, más de 200 millones de personas continuarán viviendo en medio de temperaturas extremas bajo cero. De ellas, 25 millones de habitantes en el noreste tendrán que hacer frente a temperaturas que causan congelación casi instantánea. La situación es tan peligrosa que el alcalde de Indianápolis pidió extrema cautela. Si tiene que estar afuera, abríguese. Tenga en cuenta que la congelación y la hipotermia acarrean un mayor riesgo. Los gobernadores de Illinois, Michigan y Wisconsin declararon estados de emergencia. Algunos distritos cerraron escuelas y suspendieron la entrega de correo, la recolección de basura, el transporte y otros servicios públicos. Los equipos de mantenimiento hacen todo lo posible para responder a las llamadas de emergencia. Actualmente registramos 26 cortes de agua significativos en Detroit. Siempre que hay cambios extremos de temperatura, calor o frío, el agua se contrae en la red del acueducto y eso causa posibles interrupciones en el suministro. Los meteorólogos explican que la ola de frío obedece un vórtice polar en el Ártico. Una ráfaga de aire caliente del norte de África empujó parte de ese aire frío a través de América del Norte, hasta el sur de Florida y en algunas partes del país. El fenómeno se extenderá hasta este viernes. Jacopo Luzzi, Voz de América.